El corto, vale, y ahí vamos a aprovechar para entrar con el mismo codo, vale, número 2, lo que vamos a hacer es bloquear el largo, atrapar y entrar con la rodilla, quita el segundo, vale, bloqueo el largo, agarro como si fuera ya la cuerpa, corto el switch, controlo la otra mano y entro a golpear con la rodilla, si? 3, bloqueo el largo, y en vez de golpear con la rodilla, lo que vamos a hacer es girar, vale, me lo voy a traer una vez que ya lo he agarrado, lo voy a controlar hacia mi, que hago lo de abajo, vale, aquí, bloqueo, controlo, y dejarlo para traerlo, vale, eh, entonces, ahora vamos a ir haciendo de poco en poco, vale, a ti tu encuentro que te vayan a dedicar mi compañero, vale, Entonces, una, bloqueo, corto, entro a pegar hacia adelante con el codo, vale, no es bloqueo, y el que me va a pegar con el codo se estira el codo a la vez, bum, vale, no, yo, bloqueo, y entro a pegar con el codo siempre controlando con las manos y con la cara bien tapada, vale, eso por un lado, dos, bloqueo largo, corto la trayectoria en diagonal, recordadlo, porque si yo corto hacia adelante, mira lo que acaba pasando, uno se ha hecho corta, vale, por eso mismo, vale, yo no le quería avisar, por eso mismo, vale, si yo corto la trayectoria, este delante, al final, el golpe, me impacta, porque yo lo que tengo que hacer es cortar una trayectoria circular, es igual que cuando me tiene un pateo, me corto de lo mismo, si yo, me tiran un pateo, por acá, si a mi me tiran un pateo, y yo, bloqueo hacia adelante, al final, lo que consigue es esto, y al final, lo estoy expuesto por detrás, pues esto, podría ser un poquito lo mismo, pero lo único que no voy a conseguir, lo que era el golpe, porque el golpe me va a unir, yo tengo que cortar esa trayectoria, una vez que ya la he cortado, bum, agarro, vale, para trabajar, vale, como estamos en cuerpo a cuerpo, vale, aprovecho para pegar con la rodilla, o la siguiente técnica, vale, me enojado para atrás, trago las piernas abajo, vale, y te dejo pasar por un lado, vale, lo que me hizo es tres trabajos, bloqueo corto, entro al pegar con el codo, bloqueo largo, mira bien el crochet, bloqueo largo, controlo el otro lado, entro al vuelto con la rodilla, si, y bloqueo largo, y me lo traigo hacia el otro lado, lo absorbo hacia mi, lo vuelvo a pasar, vale, ¿está?